¡Suscríbete al canal! ¿Para qué tú quieres una esponja? Eso se desbloquea con una cara y tú tienes dos. A partir de ahora, toda persona que salga a la calle será penetrada. ¿Van a ser cinco mil pesos? ¿Semanales? ¿Mensuales? ¿Cinco mil pesos mensuales? ¿Pero yo qué voy a hacer con cinco mil pesos al mes? ¡Pero esto es una grosería! ¿Qué crees tú que puedo hacer con cinco mil pesos al mes? ¡Me parece poco! ¡Me parece una grosería! Que si mi ceja está chueca, que si mis pestañas se miran muy falsas, que si mucho maquillaje, que si parezco payaso, amiga date cuenta, tú también quieres, pero no sabes cómo. ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! ¡Pero te faltó acá, maldita criata! Ok, te quiero perra, no pendeja. No lo escribes a tu ex, no lo piensas, no lo ejecutas, mami, ¿ok? Estás aburrida, estás en cuarentena, eres una chingona, puedes con más. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, Majestad. ¿Y tú? No, Majestad. ¿Tú las tienes? No, Majestad. ¡Tú hurtaste mis tartas! Próxima parada, el baño, correspondencia con las líneas ducha, lavabo, y váter. Próxima parada, habitación, correspondencia con la línea, colchón y alcalde. Almohada. Próxima parada, cocina, correspondencia con la línea, nevera y lavadora. Próxima parada. Próxima parada, salir de casa, correspondencia con, ascensor. Esta parada ha sido bloqueada por el coronavirus. Esta parada ha sido bloqueada por el coronavirus. Próxima parada, comedor. Ya me voy a dormir. Ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo puede dormirse en segundos? Si hasta soleado está todavía. ¿Cómo puede estar dormido? Viejo que hasta mañana. Está bueno, está bueno. Hasta mañana, hasta mañana. Se dice si Dios quiere. Si va a querer, hombre. Si va a querer. Estamos hasta la madre de deuda. Tiene que querer. ¿Que no has oído? ¿Que todos se pagan esta vida? Está bueno, grosero. Te amo. Te amo. Hijo de tu madre. En vez de un beso es un pedo. Mami, ¿qué tú quieres? Quiero comer y no engordar. Esto es lo único que pido en esta pinche vida. Ya eché a lavar blue jeans y camisetas. Ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias. Barrí, trapie y limpié la casa entera. En cuarentena. Soy amor. Mande. Voy a ir a un putero con mis amigos. ¿Qué me pongo? Pues ponte triste porque no me hace ningún pinche helado. Ni a putero ni a ningún pinche helado. Sorry for you. Si estoy llorando, se me quiebra la voz. Y no sé qué hacer es porque... I have feelings, bitch. ¿Quieren un poco de esto? ¡Muestren su talento, chicas! ¡Ok! ¡Adelante! ¡Sin, seis, diez, ocho! Yo soy muy buena onda. A lo mejor contigo no, porque me puedes caer gorda a veces. Pero yo soy muy buena onda. O sea, si me caes gorda, pues soy mala onda. ¿Qué!! Música Qué linda te ves lavando los trastes, Esperancita, pero te faltó ese maldita criada. Bueno, pero es que creen que una nació ayer, ¿o cómo? O sea, yo nada más tengo la cara estúpida, pero no lo soy. No lo soy. No lo soy. No, mi cielo. Las ventajas de ser influencer es que a veces obtienes muchísimas cosas gratis. Me regalaron este coche. Señorita, por favor, alejase del coche, lo va a rayar. Sí, perdón. Me acabo de enterar que los animales no se pueden contagiar coronavirus. Gracias, mamá, por haberme hecho una perra. ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quién me operó? La carita. ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. La nariz, la punta de la nariz y las nolas. Me habían dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. A ver, chicos, ¿de qué les sirve estar guapos si nosotros las chicas siempre nos fijamos en los centímetros? Digo, en los sentimientos. Ay, ¿cómo borro esto? Ay, está tan linda, mi amor. Quedó tan divina. Ay, sin mentiras, mamá. Sin mentiras que no son necesarias. Con tal de no asustarlo, quedó satisfecha. Ay, no, mi amor, si no son mentiras. Está preciosa, mi amor. Está divina.